Hijo malo No importa el sufrimiento de tu madre, por ser malo la quieres abandonar No te apena, tampoco te avergüenza, que te la vean pidiendo caridad Y mientras tú siendo el chacho en las cantinas, y tu santa madrecita en la más triste orfandad Y mientras tú siendo el chacho en las cantinas, y tu santa madrecita en la más triste orfandad Hijo malo y malagradecido, tu pecado amargo llorará Cuando te enteres en los carteles, que tu viejita no existe ya Cuando te enteres en los carteles, que tu viejita no existe ya No te apena, tampoco te avergüenza, que te la vean pidiendo caridad Y mientras tú siendo el chacho en las cantinas, y tu santa madrecita en la más triste orfandad Y mientras tú siendo el chacho en las cantinas, y tu santa madrecita en la más triste orfandad Hijo malo y malagradecido, tu pecado amargo llorará Cuando te enteres en los carteles, que tu viejita no existe ya Cuando te enteres en los carteles, que tu viejita no existe ya No te enteres en los carteles, que tu viejita no existe ya